La optimización de los recursos, fortalecimiento de la producción de cirugías ambulatorias, la adquisición de equipo tecnológico y jornadas de producción son las estrategias que dejan grandes resultados a los hospitales de la red de servicios de atención integrados de salud. Estas prácticas y los proyectos que desarrolla la Caja Costalicense Seguro Social en todo el país, deja ver que con tan solo 10 meses los establecimientos bajaron los tiempos de espera quirúrgicos. Datos de la doctora Marnie Ramos Rivas, coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera, indicó que la agilización de la atención es significativa y satisfactoria, pues en casi todas las regiones se observa una disminución porcentual. En la región Brunca, los pacientes pasaron de esperar 311 días a diciembre de 2018 a solo 274 a octubre de 2019, lo que significa una disminución de 37 días, es decir, un 12% menos de espera. Otra de las acciones son la ampliación de la capacidad instalada institucional para que los residentes puedan formar y rotar en otros establecimientos como lo son los hospitales regionales y periféricos, entre ellos el Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón, y se valorarán otros como el Manuel Mora Valverde en Golfito. La red integrada de prestación de servicios Brunca tiene proyectos con esta metodología.